Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vídeo más de la serie de Cumbia. El día de hoy vamos a ver vueltas para el hombre y para la mujer, un poquito más complicadas para que ustedes nos vayan siguiendo. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete! Bien, marcamos base de cumbia. Uno, dos, tres y voy a preparar a la mujer para un giro. Cambio de mano y pisamos tiempo cinco atrás. Cinco, camino seis, camino siete y voy a estirar mi brazo derecho. Ahora voy a quedar de espaldas a la mujer y en esta posición la voy a girar en tiempo uno, dos, tres. Marco uno, dos, tres. Ahora, con mi mano izquierda, busco la mano de la mujer por abajo y voy a girar hacia mi derecha y me voy a peinar con ambos brazos. Marco cinco, seis, siete. Le vuelvo a dar la espalda a la mujer y voy a regresar a la misma posición, ahora girando hacia mi izquierda en tiempo uno, dos, tres. Y me peino. Uno, dos, tres. Ahora, cambio manos en posición paralela y vamos a girar hombre y mujer espalda con espalda. Voy a bajar brazos, subo y giramos cinco, seis, siete. Regreso a esta posición y voy a terminar con un giro de la mujer en tiempo uno, dos, tres. Marco uno, dos, tres y finalizo mi base cinco, seis, siete para regresar a la posición inicial de cumbia. Repetimos siete y uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, giro, cinco, seis, siete, vuelta. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete y quedamos. Repito siete y un, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis, giro. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Chicos, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, denle like, compártanlo con todos sus amigos y suscríbanse a mi canal para más contenido así. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla. Y no olviden activar la campana para que no se pierdan de nuestro siguiente video. Y recuerden, no dejen de bailar, porque la práctica hace al maestro. Mi nombre es Oscar Cadu y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!